Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo lo que está a mi lado te lo debo a ti Mis padres y mi familia, las bendiciones de mi vida Todo el aire que respiro te lo debo a ti Mis padres y mi familia, las bendiciones de mi vida Todo el aire que respiro te lo debo a ti Te lo debo a ti, todo lo que tengo te lo debo a ti Todo lo que estoy, todo lo que has cansado, lo que está a mi lado te lo debo a ti Te lo debo a ti, todo lo que tengo te lo debo a ti Todo lo que estoy, todo lo que he alcanzado, lo que está a mi lado te lo debo a ti Y eso es por amor Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo lo que tengo te lo debo a ti Mi esposa y mi familia, las bendiciones de mi vida La fe, el amor y la esperanza te lo debo a ti Mi esposa y mi familia, las bendiciones de mi vida La fe, el amor y la esperanza te lo debo a ti Te lo debo a ti, todo lo que estoy, todo lo que estoy, todo lo que he alcanzado, lo que está a mi lado te lo debo a ti Te lo debo a ti, todo lo que estoy, todo lo que estoy, todo lo que estoy, todo lo que estoy, todo lo que he alcanzado, lo que está a mi lado te lo debo a ti Y eso es por amor Eso es por amor Jesús Gracias Señor porque todo te lo debo a ti Gracias por tus bendiciones, por tu amor Te lo debo a ti, todo lo que tengo te lo debo a ti, todo lo que soy, todo lo que he alcanzado, lo que está a mi lado te lo debo a ti Te lo debo a ti, todo lo que tengo, te lo debo a ti, todo lo que soy, todo lo que he alcanzado, lo que está a mi lado te lo debo a ti Y eso es por amor 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 Todo lo que está a mi lado, lo que yo he alcanzado Y eso es por amor Mi esposa y mi familia, las bendiciones que me has dado Y eso es por amor Y eso es por amor Todo es por amor, lo que tengo es por amor Jesús Y eso es por amor Y mis padres y mi familia, el amor que me has dado Y eso es por amor Y eso es por amor Todo lo que tengo, tú me lo has regalado Y eso es por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Y eso es por amor ¡Bien!